Amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento por los invitados que tenemos hoy en medio nuestro. Yo siempre lo digo, estoy muy contento de que usted esté aquí hoy. Porque usted ha podido escoger en estar en otro lugar. Pero usted ha escogido para estar aquí hoy con nosotros. Y yo me siento muy orgulloso por esto. Gloria a Dios. Estamos muy contentos de ver a nuestra hermanita Mayra. Otra niña para atender al niño Sebastián. Como que él necesitará otra niña para que lo entretenga. Toda la familia está llena de mujeres allí. El niño no necesita ninguna ayuda. Gloria a Dios. Muy contentos de verlos a todos hermanos. He escuchado muchas cosas acerca de dinero hoy. Entonces también voy a hablar acerca del dinero. Quiero pedirles hermanos que se pongan de pie. ¡Haléluya! Permanezcamos en oración por nuestro misionero, el hermano Leonardo y la hermana Jenny. Ellos han tenido un accidente ayer. Ellos fueron accidentados de la parte de atrás. Estaban en una fila. Y los niños estaban en la parte de atrás del auto. Por suerte no hubo ningún accidentado fuerte. Ningún herido fuerte. El hermano Leonardo tiene un poco de problemas con su rodilla. Y la hermana Jenny tuvo que ir al hospital ayer por motivo de su nuca, ¿no? Pero nosotros creemos en Dios. Dios es nuestro sanador. Yo le doy las gracias al Señor porque los ha guardado, los ha cuidado en esa fila. Amén. 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 Pero en el Biblio, Kán, el predicar es el 18. Vamos a ir a... ¿Predicar? Predicar es el 18. Vamos a ir a Proverbios capítulo 10. Predicar es el 18. Proverbios 10, verso 19. Ahora, para muchos de ustedes, de pronto va a ser la primera vez que van a leer estos versos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Proverbios... Predicar es el 18, versículo 19. Proverbios 10, versículo 19. Vamos a leer solamente un verso hoy. Men maakt maltiden om de lachen, en vain verhuigt de levenden, en het geld verantwoordt alles. Predicar es Proverbios. Ja, predicar es el 10, versículo 19. No. Ecclesiastes. Ecclesiastes 10, versículo 19. Por el placer. Por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Amen. Men maakt maltiden om de lachen, en vain verhuigt de levenden, en het geld verhuigt de levenden, en het geld verantwoordt alles. No, henkir. Por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Hay mucha curiosidad. Hay mucha curiosidad. ¿Quién ha leído por primera vez este versículo? Wist niet dat dat stond in de Biblia, hè? Sabían, no sabían que estaba en la Biblia, no? Praise God. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que le ayude a la traductora a hablar un correcto español. Y de que usted también pueda comprender la Palabra de Dios. Halleluja. Vamos a orar juntos, hermanos. Jezus, ik dank u en preis u in de naam van de Heer Jezus, halleluja, dat u zal deze woord zegenen. Ik ben in Jezus' naam dat u zal ons helpen om de woord te bestaan. Ik ben in Jezus' naam, help mij in Nederlands te spreken, help mij vertellen in Spaans te spreken. Oh, ik dank u en preis voor dit woord dat u heeft op mijn hart geplaatst. Ik geef u all the air and glory in the matica en kraktica nam van de Heer Jezus Christus in the nombre Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. And before that you got sitting. Antes de tomar asiento, hermanos. Pregúntale a la persona que está a tu lado. Can God u met een sakenning vertrouwen? Puede Dios confiarte con una bendición? Can God u met een sakenning vertrouwen? Puede, confie a Dios, confie a Dios en una bendición para ti? Can God vertrouwen u met een sakenning? Ik hoop het wel, hè? Ik ga op een sakenning, creëren. Amen. Como is het la pregunt, je weet dat u het konvierd is om te kunnen vertrouwen. Amén. Alleluja. Praise the Heer. Gloria a Dios. Can God u vertrouwen met een sakenning? Puede Dios confiarte una bendición? Praise God. Gloria a Dios. Ik weet dat het warm bijt. Ik weet dat het heel mooi is. En wij miss heel veel mensen vandaag. Ik heb heel snel geteld. Dus waarschijnlijk, ik denk 15 mensen dat zijn niet aanwezig vandaag. Rapidito he contado, y er bijna 35 personas ausentes. Ik weet dat sommige zijn op vakantie. Ik weet dat sommige zijn op vakantie. Ik weet dat sommige zijn op vakantie. En ik denk dat sommige dat mag gewoon gebruiken van deze mooie dag. Ik weet dat sommige dat mag gebruiken van deze mooie dag. Maar wij zijn hier om de heer om de heer te louven en prijeren. Maar wij zijn hier om de heer te louven en prijeren. En een sakenning van hem hier om te ontvangen. En een sakenning van hem hier om te ontvangen. Praise God. Gloria a Dios. Ik vraag nog niet. Ik kan God u vertrouwen met een sakenning. La palabra dice in Ecclesiasties 10, 19. De que el dinero, todo lo puede responder. El dinero es la respuesta para todas las cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cosas tú puedes rayar de tu lista de pedidos? ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de deseos? ¿Cuántas cosas tú puedes de tu lista de deseos ir anulando? ¿Cuando tú tienes suficiente dinero? Yo quiero ser honesto. ¿No es así? Si tú tienes suficiente dinero hoy. ¿Cuántas cosas que tienes en tu lista de deseos puedes ir tachando? ¿Cuántas cosas tú puedes yo creo que muchos de ustedes no tendrán ninguna lista de deseos? Oh Señor, aún tengo aquí una cosita por la cual tengo que orar. Gloria a Dios. El dinero es la respuesta para muchas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos de los problemas que tenemos si fuéramos si fuéramos nosotros honestos tienen que ver con el hecho de que no tenemos suficiente dinero. Amén. Amén. Nosotros le pedimos al Señor un milagro. pero lo que realmente necesitamos es dinero. Así es. Usted ora realmente por las cosas equivocadas. No me comprenda mal hermano. Permanezca aquí. Amén. Gloria a Dios. Usted le pide al Señor que le dé algo algo que cuesta dinero. Señor, necesito una casa. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cómo va usted a pagar la renta si el Señor le da la casa? ¿No es interesante esto? Señor, necesito una casa. Deme una casa, por favor. ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Sí? ¿Y si no tienes dinero? Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, que usted no me comprenda mal. No me malinterprete. Yo creo que nosotros debemos vivir en fe y caminar en fe. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 2. Yo simplemente le digo donde está que nosotros debemos vivir por la fe y no por lo que vemos. Amén. Gloria a Dios. Pero la misma Biblia que me dice a mí esto me dice en 2 Tessalonicenses capítulo 3 que un hombre que no trabaja no puede comer. Entonces debe haber un balance en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted debe aprender a vivir en el medio de estas dos escrituras. Usted puede tener una vida espiritual pero la Biblia también dice usted tiene que trabajar para poder vivir. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. La Biblia dice en Primera de Timoteo verso 8 capítulo 8 verso Primera de Timoteo 5, 8 Escúchame lo que dice aquí. Porque si alguno no provee a los suyos y mayormente los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ha escuchado esto? Si usted no puede ver por los de su casa o colaborarle a tu familia entonces dice en la Biblia que tú has negado la fe y que tú eres peor que un incrédulo. Un incrédulo es aquella persona que no cree en Dios. Si tú no puedes ver por tu familia entonces tú estás diciendo que no tienes fe. Yo voy a ir a predicar a este lado. Le voy a predicar a ustedes ustedes solamente escuchen. Gloria a Dios. Pero es así. Así lo dice en la Biblia. No importa si eres creyente o no la palabra de Dios es verdad. Gloria a Dios. Usted no me puede decir a mí de que no es importante tener dinero. Pero la pregunta es la pregunta es ¿Puede Dios confiarte a ti el dinero? ¿Puede Dios confiar en ti con el dinero? Gloria a Dios. ¿Puede Dios confiarte a ti con las bendiciones que Él da a tu vida? ¿Estás preparado para recibir lo que Dios tiene planeado para ti? ¿Puede Dios confiarte a ti con la vida sobreabundante que Él ha prometido darte? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están preparados para recibir lo que Dios ha prometido darte? ¿Quién recibe lo que Dios ha prometido darles? Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios entonces hay tres textos que tú tienes que tomar. ¿Usted no las recibe así nomás? Tres maneras tres maneras en las cuales tú debes estar preparado para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Estás listo para recibir estos textos? Amén. El primer texto que tú tienes que tomar es la prueba de la confianza. La prueba de la confianza. Miremos en Lucas 16 en el evangelio de Lucas 16 versos 10 hasta 12 Lucas 16 del 10 al 12 El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Verso 11 dice pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? Es ok y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién os dará lo que es vuestro? Con la primera cosa con que vas a ser probado cuando Dios quiere darte las bendiciones es que debes ser fiel con las cosas que Dios te ha dado a ti ¿sabes cuál es el problema con el dinero? por suerte no lo tenemos nosotros no sabemos que tenemos que hacer con tanto dinero no sabemos que tenemos que hacer cuando al final lo recibimos amén amén casi nunca lo tenemos y cuando lo recibimos entonces no sabemos que hacer con el dinero y entonces por eso es que vemos personas que cogen 200 euros y se atrasan con la renta vemos personas con vestidos de 2000 euros y no tienen con que pagar la renta unos vestidos muy bonitos pero no tienen con que pagar la renta gloria a Dios la gente se va de vacaciones y aún tienen que reparar el auto o pagar su renta está muy callado no recibo ningún amén gloria a Dios yo no sé para quién es esto pero yo simplemente digo la verdad el problema es que no sabemos qué hacer con el dinero cuando lo recibimos gloria a Dios la gente puede venir a la iglesia la gente no viene a la iglesia porque no tienen dinero para pagar el gas no tienen dinero para la gasolina pero toda la familia tiene móviles ok 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 Voy a predicar ahora Voy a predicar ahora Voy a predicar ahora Porque esto no es para nosotros Me he olvidado Que todos aquí en la iglesia Somos muy espirituales Nosotros nunca haremos Una cosa de estas Esto no describe A ninguno en la iglesia Seguramente que le estoy hablando De otra iglesia Gloria a Dios El bebé necesita leche Pero la mamá tiene Necesita zapatos nuevos ¿Puede Dios confiarte Con una bendición? Yo espero que usted vea Que estos versos Nos enseñan dos maneras ¿Cómo nosotros debemos ser fiel? Esto es un texto Dividido en dos La segunda manera Como nosotros debemos mostrar Nuestra fidelidad Están en el verso 11 y 12 La primera manera Como tú debes mostrar Tu fidelidad Es Si en la riqueza no fuiste fieles ¿Quién nos confiará Lo verdadero? May the unrachmática mammon Stop there Right Let me say it Unrachmática mammon Is always what you Vardiful and days of Vierled Fent Las riquezas injustas Es todo lo que tú Encuentras en este mundo ¿Entiendes esto? Todo lo que tú Encuentras de valor En este mundo La segunda manera Para tú demostrar Tu fidelidad Es de qué manera Tú tratas Las cosas que no Te pertenecen a ti Como ha dicho Jesús Y si en lo ajeno No fuisteis fieles ¿Quién nos dará Lo que es vuestro? ¿Sabes qué he aprendido yo? De pronto también Tú lo has aprendido Ahora que estás Un poquito mayor Yo puedo contarles fácilmente Cómo las personas No sé qué Yo puedo contarles a ustedes fácilmente Cómo las personas Tratan las cosas Que han recibido Por la manera Por la manera Como ellos tratan Las cosas Las cosas que ellos Ya tenían Y como De la manera Como ellos tratan Las cosas que ya tenían Y de la manera Como tratan Las cosas Que pertenecen A otras personas ¿Sabes lo que quiero decir? Yo sé precisamente Lo que va a hacer Si le doy algo Porque yo he visto Cómo él trata Sus propias pertenencias Y cómo él maneja Las cosas Que pertenecen A otras personas Y si yo puedo ver esto Dios también Lo puede ver Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es bueno Hermanos Espero que esto Le esté hablando A usted hermano Amén Amén Si usted quiere Ser bendecido Por Dios Entonces usted Debe tomar Estos testos ¿Es usted fiel Con las cosas Que tiene? ¿Qué tan fiel Es usted Con las cosas Que tienen Mucho valor Para usted? Usted las encuentra De mucho valor ¿Pero qué tan fiel Es usted Con estas cosas? Gloria a Dios ¿Cómo podemos pedirle Al Señor Un mejor empleo? Si con el empleo Que tenemos ahora No podemos estar a tiempo No escucho Amén Yo no lo estoy Predicando A otra iglesia Esto es para Esta iglesia Aquí hermanos Y yo sé Que todos Oramos Por un mejor Empleo Pero ¿Cómo se maneja Usted Con el empleo Que tiene ahora? Gloria a Dios ¿Quiere usted Ser bendecido Por Dios? Ok No usted no quiere Lo siento mucho Amén 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 Gloria a Dios Queremos que Dios Nos dé una mejor casa Pero no podemos Pagar la renta De la casa Que tenemos Actualmente Usted dice Que quiere Tener un auto Pero ni siquiera Puede manejar Bien la bicicleta Que tiene Esto suena Como gracioso Pero es la verdad Aleluya ¿Puede Dios Confiarte Con su bendición? ¿Qué hace usted Con las cosas Que tienen valor? Su casa Su empleo Su auto Su salario Esto que ahora tiene No olvide No olvide Que esto Está dividido En dos textos La segunda pregunta Es esta ¿Puede usted Fiel con las cosas Que no le pertenecen? Aleluya Praise God Déjame hacerte esta pregunta ¿Es el arrendatario Contento con usted De la manera Como usted Trata ese apartamento Amén Si el arrendatario No está contento Con usted Piensa usted Que Dios Va a estar contento Con usted Ay no Si Dios Está muy contento Conmigo No si Te estás engañando A ti mismo Gloria a Dios Otro problema Que tienen las personas Entrega usted Las cosas Que ha pedido Prestadas Amén Amén Preach Aleluya Predica Praise God Predica Pastor Predica Amén 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 Yo también a veces Soy culpable Amén Amén Dios perdóname Amén 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 Praise God Aleluya Aleluya Amén Amén Amen Amén ¿Cómo trata usted con las cosas que le pertenecen con las cosas que le pertenecen a su jefe? Que el jefe le pertenece ¿Puede su jefe confiar en usted? Aleluya Aleluya Si su jefe no puede confiar en usted Dios tampoco puede confiar en usted ¿Por qué lo bendeciría Dios a usted? Si su jefe no puede ni siquiera confiar en usted Gloria a Dios Esto es una prédica muy buena La encuentro muy buena Gloria a Dios Si usted no puede ni siquiera cuidar lo que no es suyo ¿Cómo espera usted de que Dios ¿Qué piensa usted de que Dios va a pensar de usted Si no puede cuidar de las cosas que Dios le da a usted? ¿Quién comprará una nueva bicicleta para su hijo? Y mientras que está viendo que ni siquiera cuida la bicicleta vieja ¿Ah? ¿Sí? Así es Mamá, papá, necesito una nueva bicicleta ¿Por qué? Mi bicicleta vieja me la han robado ¿Y por qué te la robaron? ¡Ay, se me olvidó ponerle el candado! ¡Ay! ¡Ay, pude! Se me olvidó ponerle el candado Yo he aprendido de una manera muy dura Yo le compré a mi hijo una bicicleta nueva Primero tuve que comprarle una bicicleta vieja Y ver cómo él manejaba esa bicicleta vieja Y después le compré una bicicleta nueva Y después le compré una bicicleta nueva Dentro de una semana se la robaron ¡Wow! ¡Sí! ¡700 euros! ¡700 euros! Volaron Yo aprendí mi lección Estoy intentando decirles algo a ustedes, papás, mamás ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Puede Dios confiarte con sus bendiciones? ¿Quién se hizo con el test? ¡Gloria a Dios! ¿Quién se hizo con el test? ¿Quién se hizo con el test? ¿Quién se hizo con el test? ¿Cómo va con las pruebas, hermanos? ¡Amén! Test número tres Segundo texto La prueba La prueba del amor En la primera de Timoteo 6, 10 Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores La avaricia es el amor por el dinero Amén Amén Amor al dinero No dice que el dinero es el problema ¿Entiendes esto? El dinero no es el problema Es el amor al dinero ¡A mí el dinero no me... Yo no quiero el dinero ¿Pero lo necesito? Amén ¿Hay alguien aquí que no necesite dinero? Yo creo que no Todos necesitamos dinero Pero no tenemos que amar el dinero No puede el dinero tener control sobre nosotros El dinero no puede dominar tu vida Le puedo preguntar algo ¿Qué sacrificios tú haces para tener dinero? ¿Qué sacrificios tú haces para tener dinero? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén, amén! Yo hice muchos sacrificios para poderla ver a ella ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado de ella Ninguna distancia Ninguna distancia era para mí grande Para yo verla a ella ¡Haleluya! ¡Ay! Yo viajaba desde Alemania hasta Harlem Para poder ver a mi amada No me importaba Qué tan tarde era Cuando yo llegaba donde ella El amor suavizaba Las cosas que yo hacía Que normalmente no haría Es de la misma manera que muchas personas actúan con el dinero Usted debe tener el texto La prueba del dinero Antes de que Dios lo bendiga a usted con el dinero ¿Sabe cómo usted pasa la prueba del dinero? ¿Usted pasa la prueba del amor al dinero? ¿Está listo? ¿Está listo para saber cómo usted está preparado? ¿Cómo pasa la prueba? Cuando usted da su diezmo Amén 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 Usted ha pasado la prueba del amor al dinero Cuando usted da su diezmo Yo sé que usted nunca ha pensado Que dar su diezmo Es el amor que usted muestra A nuestro Señor Jesucristo Mucha gente dice ¡Ay! Eso es bíblico Y yo le doy a la iglesia Pero la tercera cosa es que usted demuestra su amor a Dios Gloria a Dios Si usted da su diezmo Le está diciendo usted a Dios De que yo lo amo más a Él De lo que Yo amo más a Dios que lo que tengo en mi portamoneda Amén Amén Yo amo a Dios lo suficiente para demostrarle Para demostrarle que Dios me puede confiar a mí con la bendición que Él a mí me quiere dar De que yo estoy preparado para darle una parte De todo lo que Él a mí me ha dado De todas sus bendiciones Amén Amo usted al Señor Pues bueno demuéstraselo Dale lo que Él a ti te ha dado Devuélvele lo que Él a ti te ha dado Aleluya Amén 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 Si tú la parte de Dios no se la puedes dar de regreso De lo que Él a ti te ha dado ¿Cómo espera usted que Dios lo bendiga? ¿Ama usted a Dios? ¿Puede Dios confiarle a usted la bendición? La última prueba que usted debe tomar Es el texto de la unión Unión, texto de la unión El texto de la unión En Mateo 19 Mateo 19 Verso 16 No lo vamos a leer todo hermanos No quiero hacer la predica muy larga Leemos acerca de un hombre joven que llegó a Jesús Que le estaba preguntando a Dios ¿Qué tenía que hacer para tener una vida eterna? Después de que Jesús le hizo un par de preguntas Aprendemos de que Él era un hombre espiritual Él contestó las preguntas que Jesús le hizo Todas estas cosas las he guardado He guardado todas estas cosas que me hace falta Él era un muchacho espiritual muy bueno Pero aquí está el texto de la unión De la cadena Dios le dio a Él el texto de la prueba de la unión Cadena Aquí está la prueba Versos 21 y 22 Está en el Mateo 19 Versos 21 y 22 Verso 21 Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Verso 20 y 22 Als you knew the youngling That word horde King a birdrufek But he had viel good Oyendo el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Horme heel good Escúchame muy bien Yo quiero que usted comprenda esto No importa cuán espiritual tú eres Si tú estás atado Unido a las cosas que tienes Es un peligro En estar atado A las cosas que Dios nos ha dado Es muy importante Tienes que comprender esto Con lo que Dios te bendice Con lo que Dios te bendice Recibes mucho más De lo que antes tenías Yo tengo muchísimas cosas ahora De las que antiguamente tenía Dios me ha bendecido Ricamente Gloria a Dios El peligro de estar uno Atado a las pertenencias Es de que tú pierdes Pierdes tu Tu conciencia Pierdes tu memoria Ocasiona la pérdida de memoria ¿Has escuchado esto? El peligro de estar atado A lo material Es de que ocasiona Pérdida de la memoria ¿Qué quiero decir yo con esto? Te atas tanto A las cosas materiales Que se te olvida Cómo era tu vida Antes de tener estas cosas ¿Has escuchado esto? Lo voy a decir nuevamente Porque quiero escuchar un amén Esto es muy importante Amén Estás tan atado A las cosas materiales Que tienes Que se te olvida Cómo eras tú Antes de tener estas cosas Amén Amén ¿Estás tan bendecido? That you You've been so Concierto Right Praise God That you forget The hate The shaking On your behavior Eres tan bendecido Estás tan atado A lo que tienes Que se te olvida ¿Quién te las dio? ¿Quién te las dio? Por eso Dios nos da Esta advertencia De Deuteronomio 6 Verso 12 No tenemos que buscarla Hermanos Dios nos advierte De que no nos olvidemos de él Él nos cuenta esto Después de que hemos recibido Todas estas bendiciones Y tú estás lleno Entonces él dice Ten cuidado De no olvidarte De tu Dios Tu Dios Que te ha dado Todas estas cosas Gloria a Dios El estar atado A las propiedades Es una forma De idolatría Todo lo que nosotros Ponemos por encima De Dios Eso es una idolatría ¿Te puede confiar Dios Con una bendición? O te vas a amarrar Te vas a atar A lo que él te va a dar Gloria a Dios Hermanos Nos ponemos de pie ¿Estás listo Para ser bendecido? Hermano ¿Cómo ha pasado usted La prueba hoy? ¿Has aprobado Las pruebas? ¿Has pasado Estas tres pruebas? Tú no puedes Aprobar la uno Y la dos Y la otra No aprobarla Si tú quieres Ser bendecido hoy Debes aprobar Las tres pruebas Hermano ¿Puede Dios Confiarte Con una bendición? Gloria a Dios De pronto Has venido hoy De pronto Has venido hoy Y dices Ay Dios Yo no entiendo Por qué hay Tantas tragedias En mi vida ¿Por qué es que Es que me cuesta Tanto trabajo Retener el dinero? ¿Por qué parece Que yo tuviera Un hueco Aquí en mi bolsillo? De pronto Es que tú No has pasado La prueba Dios está esperando El día En el cual Él te pueda Confiar a ti ¿Puede Dios ¿Puede Dios Confiarte La bendición hoy? ¿Quieres ser Bendecido hermano? De pronto Hay una pregunta Muy importante hoy ¿Quieres recibir La bendición De Dios? Entonces hermano Pasan la prueba De sus Pasan A prueba Las pruebas Hermano El altar Está abierto Para que vengas Arreglar La situación Con Dios De pronto Tienes que arreglar Alguna situación En tu vida Son pruebas Muy difíciles No es fácil Pero con Dios Todas las cosas Son posibles Ven hermano Y busca del Señor Gloria a Dios Que Dios Lo bendiga hermanos Tienes que arreglar Todas las cosas Gracias.